con el chonamiento pero que también capítulo 3 de kimetsu no ya iba si son 4 si no me equivoco el entrenamiento de los pilares para sacar su marca son a mi mente recuerden a su completa sin cortes ediciones ni audio solucionado en patria un link la descripción son nada punto cúcuto 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 o soy yo soy el nene el bello el papi la bestia uma sí qué diabolo toma toma las nalgas la comida tan guaposo ahora ven esta mejor que a todo el mundo le pasa por la bato hito chilín oa gata está bien motivado está bien motivado a diablo papi pero qué cuerposo estaba loco para entrenar bendito será aún peor al que deje comida o se lo comentó o se lo comentó los escuchó lo que alguien daría por entrenar hoy es hacerse más fuerte y esta gente está de vago para qué están aquí hablaron mierda y hoy se mueren se van a morir o será tenguen haciéndoles una broma o algo así tenemos música intensa qué cabrón qué cabrón ahí se van a cagar se tengan voy a creer que tengan qué mierda tú me estás diciendo la luna creciente 4 está aquí quien no sé quién es esa no me acuerdo jajaja qué ego tan giro la de monstruos de encima por favor yo espero que esa creciente ataque ahora los simples mortales no podemos comprender con el prota tan jodido a ti no te hace falta vos de verdad bueno dale sané mi wa hapen cambio busquen a Tanjiro tanta tranquilidad es correcto pero va a entrar Nezuko adelante enfréntate a mí qué casualidad te iba a decir lo mismo si quieres mejorar hay que enfrentarse entre ellos diablo te imaginas que se escuchen los fuetazos y todo el mundo vaya vaya a ver va a llorar ese es el objetivo este entrenamiento está bueno esto es un entrenamiento especial para Tanjiro wow vete para el carajo toma toma la luna lo va a ver ya que ya tumbó a todo el mundo pero esa negatividad todo detrás de Tanjiro tanjiro aguantó eso con un solo brazo está sonriendo está sonriendo no vengan a decir que está mano a mano porque no lo está no está mano a mano no está mano a mano dejen la mierda Usui no está peleando full pero solo motiva a ellos bien uuuma no tienen acorralado coi lascio los bamadrealados los bamadrealados todos van para el piso 18 minutos ya esto está por acabarse voy a llorar dejen eso hay una luna por ahí la luna 4 anda por ahí poco a poco pero se están volviendo fuertes hicimos más que suficiente y esto es lo más difícil tiene que decir por favor Tanjiro acaba con él wow flodeo en tus manos toquito toma 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 y le rompe la espada tres veces vamos a entrenar ahora con toquito so yo imagino o voy a pensar o deberían hacerlo así que no sé cuántos episodios va a tener este arco pero que sea como que un episodio por pirar el próximo episodio va a ser con toquito después de toquito viene Kanroji o no sé o Sanemi whatever el último imagino que va a ser el el ciego el que hace así la luna la luna hay una luna por aquí suelta hay un ojo por ahí mirando la luna 4 no me acuerdo quién es la luna 4 no sé si lo habían mostrado o no pero esa luna está cerca o simplemente anda vigilando ahora o no pero hay que tener cuidado con él porque estaba en cerca de donde estaba Usui yo espero que no la ha ganado Usui Usui ya está retirado déjeme al pobre suy quieto puñema por ese lado todo Gucci pero esa mierda esa luna está viendo que estamos entrenando se lo puede dejar saber a Musa mira están entrenando podríamos aprovechar podríamos atacar I don't know algo se trama no sé por qué está vigilando pero algo se trama eso nada miente esa vulneración al capítulo 1000 ay dios mío ya estoy con One Piece mi gente 3D Kimetsu no la dislexia Demon Slayer Season 4 espero que les haya gustado de la comparta y suscribirse para más sayonara que les haya gustado